Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy José Quinteros y esto es 503 TV News. Les traemos esta imagen del presidente de Perú, quien ha sido detenido prácticamente por las autoridades y es que se le acusa de haber intentado dar golpe de Estado, mi gente, golpe de Estado, porque quería, según información que estamos viendo a última hora, él quería disolver el Congreso de la República. Luego del intento, los diputados se reunieron y prácticamente lo destituyeron y ahora está detenido por, según ellos, intentar dar un golpe de Estado. Bueno, esta información tiene que servirnos a nosotros para tomar cartas de lo que puede hacer un Congreso cuando está siendo gobernado por la izquierda o por la derecha, por la oposición y no están de acuerdo con un presidente. Bueno, esto es lo que puede pasar. Pedro Castillo ha sido detenido y ya está prácticamente a la orden de la policía. Miren, última hora, políticos de todos los colores están denunciando a Pedro Castillo. Dice que está dando un golpe de Estado en Perú. Ahí está. Las Fuerzas Armadas rechazaron y acuerdan apoyar al Congreso. Por eso es que ya está detenido Pedro Castillo, presidente de Perú, que acaba de ser electo prácticamente. Miren, los mismos peruanos están tratando de impedir que Pedro Castillo se asile. Es histórico, impresionante, un gesto magnífico de la ciudadanía. Decenas de personas se agolpan en la entrada de la Embajada de México para que el golpista no se esconda. Prácticamente quería. Él quería llegar a la Embajada de México, como hicieron otros presidentes, por ejemplo el de Bolivia, y luego pedir asilo en México, que normalmente siempre se los dan. Bueno, ahí está. Acaba de anunciar el cierre del Congreso. Dice, eso fue hace cinco horas. Pedro Castillo acaba de anunciar el cierre del Congreso de la República. Toma el Poder Judicial y toque de queda en todo el país, violando completamente la Constitución. Es un golpe de Estado. No vamos a permitir otro dictador en América Latina. Y bueno, lo comparan con Fujimori. Así es que mi gente, Pedro Castillo ha sido detenido. Está ahorita ya en manos de las autoridades. Y veamos qué va a seguir pasando en Perú.